En el mercado mayorista se realizó una reorganización por parte del ingreso a este centro de abastos. Vamos a conocer un poquito los detalles de esta reorganización. Sofía Vintimilla está justamente en el mercado mayorista para que nos cuente cómo se ha reorganizado, que es lo nuevo que tiene este, el mayor centro de abastos que tiene la ciudad. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importantísima la información del día de hoy, puesto que desde ayer, escuchen por favor, los vehículos particulares, medianos, livianos, pesados, todos aquellos que ingresen al mercado mayorista ahora deberán pagar una tarifa para poder ingresar. Los vehículos particulares, es decir, livianos, 50 centavos y pueden mantenerse dentro del sitio durante dos horas. Y los vehículos medianos y pesados, es decir, camiones de alquiler, camionetas y trailers, pagarán dos dólares durante tres horas. Es importante esto porque el objetivo es que este mercado se comience a autosustentar, puesto que al ser un mercado municipal, si bien es cierto, si es jurisdicción del municipio, hay varios gastos y por el número de personas que también expenden aquí sus productos y todas las habilitaciones que hay que hacer a diario necesitan también ingresos. Por eso vamos a hablar entonces con el gerente del mercado mayorista, el señor Pablo Benalcázar, para que nos amplíe la información, muy buenos días, conocer primero cuántos vehículos a diario ingresan y también cuánto esperan recaudar cada mes y a qué se va a destinar. Muy buenos días, gracias por su visita. Actualmente se ingresa acá al mercado mayorista un promedio de cuatro mil vehículos diarios, más o menos mil dependiendo del día de feria o de lo que no hay feria. Entonces todos los dineros que se van a recaudar aquí ya están siendo utilizados para el bacheo de calles porque el deterioro era grande, inmediatamente se va a implementar la señalización horizontal, vertical y todo el tiempo se está gastando en lo que se refiere a normas de seguridad, utilización de mascarillas y tenemos nuestro túnel de desinfección que trabaja las 24 horas del día para asegurar que de cierta manera le tengamos controlado a la propagación del COVID-19. ¿Qué pasa si un vehículo quiere quedarse más de las horas estipuladas? Como usted ya bien lo manifestó, para vehículos livianos el ingreso al mercado mayorista es de 50 centavos, las dos primeras horas cuestan 50 centavos. A partir de ahí cuesta 50 centavos la hora o fracción. Cabe recalcar que si un vehículo viene a dejar a personas aquí, los 10 primeros minutos son gratis, igual que en cualquier aeropuerto. Si solo entra, deja y sale, 10 minutos son gratis. En los vehículos pesados, cuesta 2 dólares las 3 primeras horas, que es tiempo más que suficiente para que el vehículo pesado llegue, desembarque su carga y salga. O al contrario, el vehículo pesado llegue, adquiera las cargas que necesita comprar y salga. Ahora, ¿cuántos centros están funcionando dentro? ¿Cuántos centros de abasto? ¿Cuántos vendedores están ahí? ¿Y qué pasa con el coronavirus? Yo veo que ustedes tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero hay mucha indisciplina ciudadana y es a veces muy complejo hacer que cumplan con las normativas. Por ejemplo, sin ánimo de ofender, obviamente, a la señora, pero miren, utiliza la señora de saco rosado, únicamente la mascarilla en la boca, pero no en la nariz. En reiteradas ocasiones, durante todo su recorrido dentro del mercado, seguramente los guardias, el personal le dirá, pero ya queda en nosotros. Entonces, ¿qué pasa con tanta gente que hay aquí con el tema del virus? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cuántos contagios tienen reportado? Exactamente. Nosotros, con nuestros inspectores de seguridad y nuestra seguridad, estamos todo el tiempo recalcando que se coloquen las mascarillas, que se respeten las normas de bioseguridad. Y en lo que va del año, se han reportado 13 contagios que inmediatamente, por la intervención de las brigadas médicas del municipio de Quito, se los ha identificado, se los ha aislado y están en seguimiento de recuperación. Adicional, me decía que ustedes habían solicitado ya a las autoridades del gobierno nacional que al menos un grupo de los que funcione aquí pueda ya ser vacunado. ¿Y ser considerado como sector estratégico, me decía? Sí, correcto. Como ustedes saben, aquí se distribuye todo el alimento para Quito, y no solo para Quito, para el Ecuador. Entonces, realmente nosotros estamos en un alto grado de exposición al contagio y a la propagación del COVID, por lo cual directamente hemos solicitado al Ministerio de Salud seamos considerados como prioritarios en la vacunación aquí en el mercado mayorista, y debe ser lo mismo para el resto de mercados del Ecuador. Gracias, esperemos si se logre concretar esta petición, o al menos en los siguientes meses si se pueda vacunar a la gente. Le vamos a pedir a gente que nos acompañe porque quiero mostrarles un poquito cómo está el tema del redondel. El único malestar que ha tenido la comunidad durante estas últimas horas que se implementó este sistema es que dicen que hay muchísimo tráfico y demoran aún más en el pasar esta especie de peaje. Sin embargo, de todas maneras podemos recalcar que siempre en este redondel se congestionaba mucho y de todas maneras había que esperar un tiempo prudencial para poder ingresar. Ahora más bien yo veo que está tal vez un poco más ordenado porque desde el redondel ya hacen estos dos carriles para poder ingresar. Le recordamos entonces los vehículos particulares pagarán durante dos horas cincuenta centavos por su permanencia en el estacionamiento y los vehículos medianos y pesados pagarán dos dólares durante sus tres horas de permanencia en el estacionamiento. Esa es la información hasta el momento importantísima porque se habilitará desde hoy a partir de todo el año. No habrá una suspensión temporal ni no será una medida temporal. Esto ya rige para el mercado mayorista este precio del estacionamiento. Ustedes continúan con más. Válido, válido, válido. Gracias a Sofía de Intimida, válido. Hay que sustentar ciertos puntos de la ciudad y claro, el que tenga que ir allá tendrá que pagar un parqueo y el que tiene que dejar los víveres, lo que ha traído, también tiene un tiempo prudencial. En fin, válido para que se autosustente y el gran mercado, el más grande de la ciudad, esté con las bioseguridades, con la limpieza, con todo lo que siempre hemos reclamado que se necesita dinero. Ok, está bien. Ya sabremos los resultados de esto. Claro, siempre habrá gente que se oponga, ¿no? Pero la medida es la adecuada.